Colombia sigue posicionando su liderazgo OTIC en Latinoamérica y el Caribe. En abril asumimos la presidencia de la Sexta Conferencia Ministerial ILAC 2020. Con delegaciones de 27 países asistentes, acordamos 30 objetivos en temas como infraestructura, gobierno digital, mercado digital regional, cultura y habilidades, gobernanza para la sociedad de la información, para impulsar el progreso de la región. Durante estos tres días hablamos de los desafíos que tiene América Latina y el Caribe en materia de cierre de brechas digitales, uso de la tecnología para procesos productivos y protección de los datos personales. Además dejamos claro que nuestra región sólo resolverá sus problemas estructurales a través de las tecnologías emergentes. Nosotros creemos que hay grandes retos para la región, en esos retos tenemos que trabajar conjuntamente, como países, como democracias, pero sobre todo como sociedad. Estamos absolutamente convencidos que América Latina, que el Caribe tiene una gran responsabilidad. Participamos en el panel Agendas Digitales como Mecanismo de Integración y Sostenibilidad, haciendo énfasis en la agenda adoptada por el mecanismo para el 2020. Propusimos a los países miembros de los mecanismos la creación de un Observatorio de Economía Digital para la región, con el podemos medir el impacto de la tecnología en las diferentes industrias para acelerar la competitividad de la región. Fuimos anfitriones, además de la séptima edición del CIO Summit 2018, con una gran convocatoria de entidades nacionales, regionales y locales, donde discutimos el papel de los CIO para el desarrollo del país a través del uso de las tecnologías avanzadas. Ahora ellos son los evangelizadores de la economía digital. Más Mujeres TIC fue otro de los foros que hizo parte del ILAC 2020. Nos va a acompañar a Robabel PC, elegida por la revista Forbes como una de las 30 jóvenes más prometedoras de Brasil y seleccionada por la BBC, dentro de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. En el marco de la ILAC 2020, nos reunimos con los periodistas asistentes, con quienes se compartió un documento dirigido al próximo gobierno en el que planteamos recomendaciones para continuar implementando una política de Estado en materia TIC. Seguimos llevando el poder digital a todo el país. En el marco de ILAC 2020, nuestra viceministra de Economía Digital, Juanita Rodríguez, estuvo en el Colegio Británico de Cartagena, hablando sobre prevención de riesgos como ciberdependencia, el ciberacoso y el grumpio. Colombia llega a 30 millones de conexiones de banda ancha al cierre de 2017. Así lo revela el Boletín Trimestral de las TIC, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2017, el cual muestra que, de ese total, 16,2 millones de conexiones correspondían a la modalidad de suscripción a redes fijas y móviles, y 14,1 millones eran conexiones móviles por demanda. Nuestro país ya cuenta con 1,185 zonas Wi-Fi gratis encendidas y funcionando. Le entregamos a San José del Guaveare, un territorio que ahora cualquier colombiano puede visitar gracias a La Paz, cinco de esos espacios de conexión gratuita. Así, el departamento queda con seis zonas al servicio de toda su gente. También entregamos 503 tabletas y computadores para educar, que beneficiarán a más de 6,000 estudiantes de 27 sedes educativas de la ciudad. Estamos fortaleciendo la educación de nuestros niños y jóvenes. Encendimos 12 zonas más para los municipios de Cereté, Buenavista, Canalete, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima y Tierra Alta. Así, Córdoba queda con 88 espacios gratuitos de conexión. En su paso por Montería, la viceministra Juanita Rodríguez dialogó con estudiantes de primaria del Colegio Winston Royal School en el barrio La Castellana sobre uso de las redes sociales. También instalamos en La Guajira seis zonas más, conectando Manaure 1, Atomuevo 2, La Juagua del Pilar 1, Maracaibo 1 y Unen Fonseca. Así, La Guajira queda con 16 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Cada vez más colombianos realizan compras en línea. Así lo demuestran los resultados del cuarto estudio de transacciones digitales del Observatorio eCommerce que lanzamos junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Canco Electric y Renata. Nuestro subdirector de comercio electrónico, Rivier Gómez, representó al Mintic en el foro Transformación Digital para su negocio de Enter. Las tecnologías emergentes son las grandes protagonistas de la cuarta revolución industrial. ¿Y por qué vamos en camino hacia la transformación digital? El equipo de TIC Agro estuvo con la Asociación de Productores Azocatri en Fonseca, Guajira, socializando la hoja de ruta que les permitirá iniciar su proceso de digitalización. Acompañamos a los miembros de Fedesoft, donde resaltamos que la industria TI nacional crece con paso firme. Las ventas superan los 13.5 billones de pesos y el crecimiento promedio de los últimos seis años es de 16,7% anual, según cifras del Observatorio TI. Otro reconocimiento a nuestro trabajo nos hace sentir orgullosos. El premio North Hollywood Cinefest por la iniciativa Cine para Todos en la categoría de innovación. Este premio nos incentiva a seguir trabajando fuertemente para seguir derribando barreras. Este y todos los demás que ha recibido el MINTIC nos hacen seguir creyendo en nuestro plan Vive Digital para la Gente. Con los coequiperos de MINTIC, ANTV, CRC 472, ANE y RTBC hicimos un balance del cumplimiento de nuestras metas. En esta jornada posicionamos a Carlos Lugo Silva como nuevo experto comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Grasques a Carlos por su compromiso y entrega al MINTIC. Con seguridad hará un gran trabajo en su nueva responsabilidad. Con estudiantes de la UNI Javeriana hablamos de ética, política y los cinco principios en que nuestro ministro considera debe basarse el ejercicio de servir a los demás. Gracias por esta invitación fundamental para compartir ideas alrededor del servidor público. Celebramos que cerca de 900 jóvenes de toda Colombia siguen preparándose para desarrollar los mejores proyectos de robótica y realidad virtual en los puntos Vive Digital y Vive Labs. Y adicional que Vaupés ya tiene su primer punto Vive Digital, por eso este mes contamos qué se puede hacer en los puntos y kioscos Vive Digital. Con apoyo de Emojis les compartimos cómo en el campo colombiano se vive el kiosco. Celebramos el Día Mundial del Arte con el apoyo desde MINTIC del documental Bogotá Semana del Arte. Acompañamos al presidente Santos en las declaraciones a medios por la conmemoración del primer año de la tragedia en Mocoa. Trabajamos para que la tecnología sea una herramienta fundamental en el proceso de reconstrucción de este municipio. Ejemplo de ello son los 4.500 equipos de computadores para educar que entregó el MINTIC con apoyo de la alcaldía a 33 sedes educativas de etnias indígenas. Con MIPIME Digital capacitamos a 318 MIPIMES para que se apropien y usen la tecnología en sus negocios. Gracias a las zonas Wi-Fi gratis, los ciudadanos ya se están conectando con la economía digital y además entregamos 226 becas en TI con Talento TI. Nuestra directora de gobierno digital compartió en BIOS los retos y oportunidades que trae la tecnología para el gobierno. Con los servicios digitales se aporta la transparencia y se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Datos y economía digital. En Barranquilla, el gobernador Verano de la Rosa y Lina Taborda, directora de desarrollo de la industria TI de MINTIC, presentaron Atlántico CREA, proyecto de innovación financiado con recursos de regalías. Con las regiones consolidamos iniciativas de emprendimiento. Iván Castaño, subdirector de digitalización sectorial, acompañó el ciclo de conferencias sobre tecnologías de la información y las comunicaciones de la Universidad de Externado para hablar acerca de la aplicabilidad de los datos y la inteligencia artificial en el sector estado. Oficializamos a las Hackers Girls Call, un grupo de mujeres expertas en seguridad digital que quiere transformar el mundo digital y ser referente para las futuras generaciones de la mano de los mejores hackers del mundo. Hackers TV, con el apoyo de la Universidad del Rosario. Y continuamos fortaleciendo nuestra estrategia empresario digital por todo el país, para los que desean adquirir las capacidades que requiere tu empresa. Con los 36 cursos creados para fortalecerla, empieza registrándote. Y por este gran trabajo en equipo, una vez más en 13 de las 15 mediciones que ha hecho la encuesta Opinómetro-Tatexco, nuestro ministro TIC, David Lunar, fue calificado como el mejor ministro del gobierno Santos. Hacemos posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón.